Little Angel Español Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín ¿dónde estarás? Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está En ningún lugar Oh, calcetín ¿dónde estarás? Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín ¿dónde estará? Mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está Aquí mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está En ningún lugar Oh, calcetín ¿dónde estará? 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 ¡Oh, cariño! ¡Ups! ¡Perdón, niños! ¡Arcoiris! Me gusta el helado, es tan rico Cremoso y delicioso, es tan rico Ven, bebé Juan, te divertirás Hora del helado, ya verás El helado es tan rico Un poco de crema, deliciosa Podemos poner miel de maple Y una cereza encima ¡Yo! 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 ¡Oh! Me encantan las paletas, son muy deliciosas Tan coloridas como un arcoiris Hay tantos sabores para disfrutar Quiero comer todos, no sé cuál probar El helado es tan rico Súper delicioso y colorido Amo el helado No lo puedo abrir ¡Bingo, ayúdame! ¿Dónde está el helado? ¡Miren las paletas! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Nuestro helado! Podemos hacer nuestro propio helado arcoiris ¡Qué ricas las frutas saben tan, tan bien! Son deliciosas y coloridas Aquí las pondremos y las mezclaremos Son súper sabrosas Todas probaremos Las fresas son de color ¡Rojo! Y el mango es ¡Amarillo! El kiwi es redondo ¡Y verde! Y los arándanos ¡Son azules! ¿Pero cómo vamos a hacer el helado con las frutas? ¡Buena pregunta! ¡Hagámoslo juntos! ¡Ajá! ¡Fresas! ¡Rojo! ¿Mango? ¡Amarillo! ¿Kiwi? ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! Ahora es su turno, niños ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Sí! Ahora los pondremos en el congelador Y a esperar ¡Mmm! ¡Oh! ¡Yay! ¡Ah! Todos los helados están listos ya Hora de comerlos ¡Niam! 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 Amamos el helado ¡Es tan fácil de hacer! ¡Con frutas deliciosas ¡Vamos a comer! ¡Son sabrosos y coloridos! ¡Como un arcoiris de frutas! ¡Bingo quiere uno también! ¡Vamos todos a comer! ¡Mmm! ¡Hay uno para mí! ¡Hola Juan! Tengo una sorpresa para ti ¡El tren de los colores! Vamos a cargar el tren Cargar el tren Cargar el tren Vamos a cargar el tren ¡El tren de los colores! ¡Vamos a ver! ¡Como funciona este tren! ¡Mmm! ¿Y si aprendemos algunos colores? ¡Puedes ver el color rojo ¡Colo rojo! ¡Colo rojo! Buscaremos el color rojo Que puedes encontrar ¡Lo estás haciendo muy bien Juan! ¡Muy bien! ¡Busca algo rojo! ¡Eh! ¿Quién se llevó mi pelota roja? ¡Excelente Juan! ¡Encontraste una pelota roja! ¡Ja, ja, ja! La pelota es color rojo ¡Colo rojo! ¡Colo rojo! Como el auto Y el vestido rojo ¡Encontramos! ¡Bien! Ahora intentemos Encontrar algo verde ¡Ja, ja, ja! ¡Hola mi amor! ¿Qué necesitas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Mira el vagón verde! La cuchara es color verde Color verde Color verde Como los bloques Y las plantas El verde Encontramos Ahora busquemos el color Amarillo Buen trabajo Ahora cargamos El vagón amarillo ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Encontraste El amarillo El amarillo El amarillo Colocillas Almohadas Y juguetes amarillo Encontramos Y el vagón violeta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veo que encontraste Algo violeta ¡Ja, ja, ja! Allá va el vagón violeta Encontramos El violeta El violeta El violeta Zapatitos Y canijas En violeta Encontramos ¡Ja, ja, ja! Espera un minuto ¡Ja, ja, ja! ¿Esa es mi pelota roja? ¿Esa es mi cuchara verde? ¡Ja, ja, ja! ¡Esos son mis zapatos violeta! A buscar el color azul Color azul Color azul El gorrito Y el pijama El azul Encontramos Los colores En el tren En el tren En el tren Los colores En el tren Forman un arcoirín ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y listo! ¡Hora de hacer trabajos En la casa! ¡Sí! Cada uno hará una tarea ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que poner La ropa a lavar ¡Ja, ja, 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 ja! Todos ayudar, hay que lavar Es hora, juntos ayudar ¡Tu turno, cariño! Es hora de ayudar, la casa hay que cuidar Hay que aspirar, quedará genial Es hora de ayudar, todos ayudar Hay que aspirar, es hora, juntos ayudar ¡Tu turno, Jack! Es hora de ayudar, la casa hay que cuidar Cuánta basura hay, hay que limpiar Es hora de ayudar, todos ayudar Cuánta basura hay, es hora, juntos ayudar ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! Es hora de ayudar, la casa hay que cuidar Bingo tiene hambre, hay que darle de comer Es hora de ayudar, todos ayudar ¡Sí! Bingo tiene hambre, es hora, juntos ayudar 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 ¡Muy bien hecho, Sofí! ¡Sí! Bingo tiene hambre, es hora de ayudar, la casa hay que cuidar A ordenar cada cosa en su lugar Es hora de ayudar, es hora, juntos ayudar Todos ayudar, a ordenar Es hora, juntos ayudar ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hemos terminado! Cariño, es tiempo de que te vistas Yo puedo vestirme solo Y una camiseta usaré Y un saco me pondré Puedo hacerlo Te voy a enseñar, bebé A que te puedas vestir bien Paso a paso, bebé Juan ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Aja! Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ah! 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 Esta muy pequeña es Esta sí te quedará Ese es mi pequeño dinoneño ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Yo puedo vestirme solo Como un dinosaurio me veré Yo puedo vestirme solo ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Rat! ¡Sí, tú puedes! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Usa shorts para estar fresco Una pierna adentro Y luego la otra Estarás cómodo y fresco ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los de papi son muy grandes Prueba estos más pequeños Cule bien las dos figuras ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Una gorra elegiré Y yo solo me la pondré Me puse el gorro Solo puedo hacerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! Yo puedo vestirme solo Ni de mal ni lo pude hacer Ahora puedo hacerlo solo ¡Ja, ja, ja! Si, tú puedes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Coh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!